Estamos llegando a la FEM Music Hall para el evento de regalito, se ve que hay una buena cantidad de público Abre, parate, parate, parate Llegó en el Ruta 20 y agarró el Ruta 20 pero terminó de limusina Gracias señor, gracias Listo Listo para ir a la gente esperando Regalito wey No, vienen por Ernesto Graviel Graviel A ver, es que tengo esa duda, es Graviel o Graviel? Es Graviel No, no, acá Una, dos Listo muchachos, ¿cómo están bien? Yo se la conozco Bien Y el chaval, ¿cómo está? Excelente Llegamos 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 La celebración tan espectacular de la primera edición y sobre todo con nuestro compañero regalito que está llegando a 30 años de carrera, un profesional en serio, una persona que dedicamos prácticamente su vida para tener contentos entretener a niños y adultos en esa carrera que se ha ido como amo. Así es que para nosotros es muy gusto, un placer en poder ser partícipes en la celebración tan importante de los 30 años para nuestros amigos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esta fue nuestra participación en el evento de Regalito, 30 años de carrera artística. Felicidades, regalo. Gracias.